La 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 Dices que no tengo a carayas Que soy un payaso Que le doy de todo a tres soy atrapado Y que ya he cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentí Y que ya no pensaste Que no eres la misma que siempre lloraste Y que aún eres de solo Si querés Érame solo vivir Es la vida que sabe hacer La vida Por más que yo de aquel sueño No pienso romperme a la luz Que todo puede acoger Es tan fácil Y limpio mis heridas Volví a levantarme del suelo No lo tengo más delante Y que ya no sé 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 Que no eres la misma que siempre lloraste Y que ya no sé 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.